Hola que tal, soy el hombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez me encuentro enfrentándome a Jaden Sword aquí nada más verán los últimos dos duelos y el primer duelo lo encontrarán en el canal de Jaden así que antes de ver este video, ponle pausa váyanse al canal de Jaden, link en la descripción y pónganle su like y todo eso los dejo con estos duelos vale, segundo deck a ver, segundo deck no sé qué usar ah, ya lo tienes ganado lo voy a jugar con éste ay, siempre, siempre, siempre me ganas tú tú nomás, nadie más mira, te diré que este deck no lo sé usar tanto uy, como si eso me hiciera sentir mejor, ¿sabes? es que, me too, es que no sé cuál escoger le vamos 1-0 vale, vale, vale de alguna manera si ganas ya remontas y listo sí, pero en tu canal para tus suscriptores, para los míos no para los míos ya perdí no, porque afuera tienen que ir a mi canal para ver qué onda sí, pero dicen, ah, el Jaden ya perdió, ya para qué verlo va a dar pena ellos solo me aman cuando gano, cuando pierdo ya no soy su amigo a ver, vamos a darle ¿Jaden? ¿Jaden? Dime ah, perdón, Jaden con Jaden ah, ¿qué será? o tú usas al bandido cute con equilibrio, yo tampoco sé lo que llevas esta mano no, tú tenías que haber reiniciado para que ver a qué usabas no, pero esto no está, 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 está buena no me digas que es Miro, Miro, es Miro, es Miro, es Miro, dime, dímelo ¿quién sabe? es Miro, es Miro, es Miro, yo ataco, soy hombre yo ataco, es Miro, o Silvian, no, si es Silvian no, tú eres Silvian uy, ¿sabes qué? me lo va a jugar no, la pared sí, me lo va a jugar ¿qué tienes que ser tan importante para hacer una pa... en serio? me la estoy jugando, me la estoy jugando todo al lado ay, 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 qué dolor de cabeza, hombre no, ya no quiero jugar oye, tú tienes toda la backroom ahí sí, pero tú tienes al... no, 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 no lo juegues no, 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 no me salió a ver si hago lo correcto, siento que va a ser lo incorrecto, pero ni modo me voy a ganar de nuevo, tío ay, no, el roto el rotizo a ver vamos a ver me da un contador y eso ya me jode todo vale vale contador sin pues vamos a darle no, no seguramente tienes el... como macro como macro tengo esto sí, me imaginé ceros estamos en cero los dos qué? ah, bueno, sí vas a darle en contador o alguien, sabes depende del top de KO también a ver, voy a tirar espera, si te tiro cuatro contadores a ver ¿cómo reaccionas? estamos en cero los dos igual no sí no ¡ah, no! ¿qué? ah, sí cierto, hice malos cálculos jajajajaja no, ya paré unos malos cálculos en este duelo de tanto nivel ya, fue GG pero por la esfera Kuribo, busco porque yo sé que tú tienes esferas Nani vamos a buscar a este, el grandote Nani tienes esfera, ¿verdad? eh, no sé lo sabía hay un timing, ¿ah no? es tuyo, creo Emila, claro tengo que ganar en tu canal hombre, hay que hacerle emocionante ¿no? yo subo ese, tú subo ese el otro ya, bueno no, pues así así a fuerzas tendrán que ir al otro canal le diré he ganado al menos un duelo y se irán al tuyo ahora sí, último deck y ya no puedo escoger porque sí, ya no podemos escoger es sí o sí ese último deck chicos, confíen en este men ok, sí, sí es este y te llegaron mis donaciones de que tenía que ganar yo para, digo ah, sí a ver ya, último duelo a ver quién gana yo solo sé que puedo yo solo sé que puedo reclamar mi reembolso de donaciones vas y si ganas tendrás que donar aún más es el trato vale ¿qué pasó? ¿me usaste el hack de desconexión? ¿qué? ¿por qué? ah, no, ya, ya es que no, no, no no entraba tardó un montón ya me están acusando de hack ¿sabes? oh, no no, no me digas vamos a la ballena, Willy no me digas que es ballena o pez dorado cualquiera de los dos creo que ya, ya me, ya me mataste ¿qué crees que usaría yo? ballena o pez dorado así, conociéndose ambos dos no, pues ah, no, ¿qué es esta mano? hombre mira, me toca contra Rex y me toca justo esta mano y voy primero oye, los tres duelos fueron tú primero sí, o sea en el anterior duelo que tuve contra el tío yo fui segundo todos los duelos ¿todos? y ahora me toca ir primero es cosa del destiner a ver seteo todo porque tengo miedo de Rex aunque sé que va a tener flechas y tiboroncín en ataque ¡aja! es el pez dorado claro voy a tener dinero para la ballena no tengo ninguna mi pez doradito o mi cevichón ¿o qué? no le des mira, si le da es porque está viendo si, estoy viendo tu mano backroom en connected oh no no sé qué no sé qué dinosaurios tengas no sé si tengas la salamandra que es oscuridad creo y el hidrogedón es de agua pero agua chato pero yo me voy a tierra porque eres super free to play y no puedes tener eso la salamandra es su R si eres free to play como presume ¿cómo la tienes? pues le atinaste uff ya está ya esto está ganado bueno tu monstruo tiene más ataque que el mío vamos a poner todo boca abajo y termina mi turno es una pelea de macro mío 2 y 2 vamos iguales 6 6 y 2 son buenos bueno porque si se los a ver bueno no te voy a atacar porque me ganas en ataque y cambiar la defensa también sería una tontería así que otra carta boca abajo me da miedo tú crees que a mí no conozco Rex tiene 3 paredes y 3 muros ya está yoko espérame no hombre no 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 y esta vez si le dan tío y le da y le da y le da ¿podrías encadenar? no no puedo encadenar las otras dos si pero la uy ¿qué pasa? no sé me voy a arriesgar me voy a arriesgar todo al nada no 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 ahí se cambió de ah madre bueno igual te puedes comer algo si no te puedes decir nada y lo digo todo una paredcita ahí y yo no atacaría si fue para atacar tengo que atacar tiene flecha no puedo poner flecha a menos que la tenga boca abajo claro un muro un muro te diste al muro ¿sabes? no te la crey tú no otra vez super apuro de cabeza que soy free to play que es mini caja hombre super apuro de cabeza no ya basta Freezer es agua ¿verdad? no 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 otra vez agua trap cat open no muere uff y llévate al que tiene más ataque o a la gyoku o su campo uuuu tu campo tu campo está rico de volar es que me estás quitando cartas tú noo esta carta noo oye me salió una mano malísima te digo que este juego depende de la suerte nooo aj que asco o sea ningún monstruo me ha tocado solo el PSS y ya me lo volaron todo back row me ha tocado todo back row y tú robas flechas y ya está eeeh tú sabes que a mí no me gustan usar las flechas ¿verdad? son free to play se pero no me gustan usar las flechas porque ahí sigue el back row trap cat open aaaah nada más ahora así es una sola carta y la que vas a robar monstruo pececito no vamos mira no debería atacar porque sé que tiene un muro una pared etc no debes de atacar no debes de atacar debes de atacar debes de atacar o sea tiene dos mil cien de ataque no debes de atacar no tú no debes de activar nada jajaja nooo super apura de cabeza es luz este es luz pero no ese es agua jajaja sabes que esta carta se consigue a mejorar por mayor nooo mira me tocaron los tres super apuros o sea tiene tiene no sé que tiene la cosa conmigo pero los tres me tocaron eso es tierna tierna no es este oscuridad jajaja nooo jajaja nooo no 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 mira adiós amistad hello tengo pared pero no la quiero activar porque si también jajaja jajaja gracias amigo mío gracias por no activar tu pared de nada nooo oye es que tiene cosas la la mano ¿sabes cuál era mi mano? dos super apuros en la carta boca abajo era un controlador de enemigos uy y el pescadito y en realidad lo que quieres aquí es el pescado y el ostra la ostra sí bueno pues muchas gracias por estar aquí y algo quieras decir para mi canal super sub jajaja chavos recuerden ir al canal de jayden y suscribirse aunque estoy casi seguro que la mayoría de mis suscriptores ya son tus suscriptores pero sí vayan al canal de jayden para ver por lo menos el primer video déjenle like no lo mire no lo subes no lo subiré pero quién sabe tal vez solo mi primera jugada y ya está y se corta y es que perdí por desconexión bueno pues sale pues jayden muchas gracias igual sale sale